Lo que pensamos es que tenemos un gobierno que no está pensando en las próximas generaciones, está pensando en las próximas elecciones. Y el tema de las pensiones es un tema muy serio, es un tema de país y requiere reformas de país. Y no tenemos un gobierno planteando reformas de país. ¿Cómo va a plantear reformas de país cuando sus socios son los que quieren salir de España y los que quieren romper el país? Por tanto, es muy mala noticia, muy mala noticia, que para hablar de algo tan serio como las pensiones, tengamos en este momento al gobierno que menos está pensando en el futuro de España. Y le digo, aquí nadie está hablando de la madre del cordero, que es garantizar la sostenibilidad de todas las pensiones, no de las que se están cobrando ahora, sino de las que vienen después. Y para eso hay que aumentar la natalidad, hay que luchar contra la precariedad laboral, hay que crear empleo de calidad y hay que luchar contra el faude fiscal y la economía sumergida. Es que no hay secretos. ¿Podemos garantizar el futuro de las pensiones en España? Sí, con reformas para aumentar la natalidad, para luchar contra la precariedad, para crear empleo y empresas de calidad y para luchar contra la economía sumergida y el faude fiscal. Se puede hacer. Lo que pasa es que lo que está haciendo Sánchez es cortoplacismo y además no diciendo la verdad a los españoles. No sabemos qué reformas está presentando en Bruselas. La letra pequeña de las reformas que lleva Bruselas no las sabemos. En Italia los planes de recuperación se han aprobado en su Congreso de los Diputados, en su Parlamento Nacional y se ha aprobado por una amplísima mayoría. Eso es un proyecto de país que se decide en Italia, se debate, se consensúa, se aprueba y se manda a Bruselas. Y además con un amplio consenso que te permite tener una visión a largo plazo porque incluso si cambia el gobierno tienes una amplia mayoría de partidos, de opciones políticas que han dado su apoyo a esos planes de recuperación. ¿Qué tenemos en España? En el Parlamento los socios de Sánchez son los que quieren dejar de ser españoles y los que atacan a España. Ya empezamos mal. Y segundo, no se ha debatido ni una sola reforma de las que se ha llevado Bruselas en el Congreso de los Diputados, ni una. No sabemos los detalles de qué quieren hacer con las pensiones. ¿Qué quieren aumentar el IPC de las pensiones actuales? ¿Y el resto de lo que corresponde a las pensiones? ¿Cómo se van a garantizar las pensiones de los que aún no cobran pensión? Es que eso es en lo que hay que trabajar ya. Pero claro, con este gobierno, ¿cómo le vas a pedir tú a Sánchez que haga un planteamiento de país a largo plazo cuando lo que le importa son las próximas elecciones y quién ha elegido de socios son los que quieren romper la caja única? Por cierto, este cambio de bolsillo que han hecho, porque la decisión es sacar el dinero de la Seguridad Social para meterlo en las cuentas generales del Estado, es decir, como si nos cambiamos el dinero de un bolsillo para otro. ¿No han pensado en la situación de Navarra y el País Vasco? Sí, no te ha preguntado. ¿Quién está pensando aquí en el futuro de España? Con seriedad. Es que nosotros tenemos que garantizar las pensiones de los españoles en todos los territorios y garantizar el principio constitucional de igualdad, de solidaridad y de aportación justa a las artes públicas. Por tanto, me parece que es que el acuerdo solo se refiere al IPC de las pensiones actuales. Claro, pues sindicatos y patronal, ¿qué van a decir? Pero aquí lo que hay que reformar y lo que hay que consensuar con los agentes sociales y con la oposición es la reforma que garantiza el futuro de las pensiones para aumentar la natalidad, para luchar contra la precariedad, para crear empleos y empresas de calidad y para luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida. ¿Dónde está ese planteamiento del gobierno? ¿Dónde está esa propuesta? ¿Dónde está ese acuerdo? ¿Dónde está ese consenso? No existe. Lo que tenemos es cortoplacismo propagandístico de Pedro Sánchez y estamos hablando de algo muy serio. Las pensiones son sagradas. Todo lo que se haga con las pensiones tiene que ser un proyecto de país pensando a largo plazo y pensando en garantizar el futuro de las próximas pensiones, no solo de las que se están cobrando ahora, que por supuesto que también.